¿Comenzó la Tercera Guerra Mundial? Corea del Norte envía soldados a Rusia. Ve este video completo. Según expertos, estamos viviendo ya la Tercera Guerra Mundial. ¿Pero qué está pasando? Bueno, Corea del Sur acaba de confirmar que Corea del Norte ha mandado soldados a Rusia. Esto, para pelear contra Ucrania. Recordemos que Rusia y Corea del Norte firmaron un pacto, que si un país era atacado, el otro iba a defenderlo. Ucrania ya confirmó que Corea del Norte ha mandado ya 10.000 soldados para unirse a la guerra. Según especialistas, el pacto de Rusia y de Corea del Norte es el siguiente. Rusia requiere soldados y armas. Y Corea del Norte requiere dinero y tecnología. Es así que Rusia va a obtener los soldados y las armas de Corea del Norte. Y Corea del Norte va a recibir mucho dinero y nueva tecnología de Rusia. Ahora bien, ¿por qué se asegura que esto sería la Tercera Guerra Mundial? ¿Por qué realmente si Ucrania ha logrado aguantar tanto? Es gracias al apoyo de la OTAN. Es decir, la alianza militar conformada por Estados Unidos y las potencias europeas. Y es que si no, Ucrania ya hubiera caído. Y es que la OTAN le da a Ucrania una gran cantidad de armamento y muchísimo dinero. Y es que realmente la OTAN se estaría enfrentando a Rusia por medio de Ucrania. Eso sí, no de manera directa. Porque no hay supuestamente soldados de la OTAN. Es decir, de Estados Unidos y las potencias europeas peleando en la guerra directamente. Esto por temor y prevención. Y es que Rusia ya ha dicho que si un soldado de otro país, de manera oficial, ataca a Rusia. Ellos entrarían en guerra con ese país. E incluso lanzarían armas nucleares. Es así que parece que la situación en Ucrania y Rusia, después ya de dos años y medio de conflicto. Ha subido mucho más de nivel. Y aquí es cuando muchos se pregunten. ¿Qué va a pasar? ¿En qué terminará todo? Ahora dime, ¿tú qué piensas? Yo soy Marco Antonio C. Y eso es tu Cosmópolis. Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Bye. ¡Suscríbete al canal!